Unos 350 años más tarde, Ronald Reagan repitió la frase Una ciudad luminosa en la colina, muchas veces en sus discursos. Se refería a este amasacre de los peregrinos contra los aborígenes. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción. Que el tratante fue la gana, la literatura te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal mis amigos de Agiterapia? Walter Rivera Santos transmitiendo hoy directamente desde Ponce, Puerto Rico, para el podcast de Agiterapia. Hoy día, 24 de noviembre de 2016, el tema es el origen de la tradición del Día de Acción de Gracias puertorriqueño. Y primero te digo que eso no es de aquí, tampoco es generacional ni depende de tradiciones, sino fue impuesto por el Comando Federal como colonia que somos. Ahora bien, ¿cómo empezó esto del Día de Acción de Gracias? Te voy a hacer la historia, te voy a contar las dos caras de esta historia, la que conoces y la historia más oscura que muy posiblemente desconoces. El dato primero, y este poca gente lo conoce, y es que en 1614 una expedición inglesa exterminó las tribus indígenas de Nueva Inglaterra, esclavizaron y secuestraron 24 indígenas. Seis años después, y esta parte sí la conoces, en 1620, llegan a la costa de Primoz, Massachusetts, el barco Mayflower, con 102 peregrinos protestantes de Inglaterra, huyendo de la iglesia católica. Estos 102 peregrinos llegaron en un invierno, levantaron la plantación de primos en las ruinas de la pasada población indígena de los Pautuxet, comieron de lo que encontraron en los campos abandonados por los indígenas, aniquilados seis años atrás. Aún así, perecieron muchos dado el crudo invierno. De los 102 perecieron casi la mitad de estos peregrinos. Sobrevivieron este crudo invierno que llevaron en diciembre, gracias a la ayuda de Scuanto. Scuanto fue un sobreviviente de la pasada exterminación Pautuxet. Scuanto les enseñó a sembrar y obtener alimentos en sus comienzos. También logró un tratado de paz con Mazazoid. Mazazoid era el jefe de la tribu Wampanoag. Esto les permitió un tiempo de paz y prosperidad de 10 años. Para 1621, un año después, obtuvieron la primera cosecha y para 1623, William Bradford, quien lideró la plantación de primos, agradeció a los locales, y a Scuanto, con un agasajo de tres días. Vamos a entrar ahora un poquito en lo que es la historia, un poquito más oscura. Y es que la cantidad de extranjeros, peregrinos, fue aumentando y se fueron apoderando de las tierras locales a la fuerza. Lograron quitarle las tierras, matarlos, y los sobrevivientes, hoy en día, 2016, los tienen en reservas indígenas. Poco después, los esclavos negros fueron traídos a falta de mano de obra indígena, igual que pasó en Puerto Rico. Y luego, el comercio creó el viernes negro. Todo esto fue a vuelo de pájaro. Vamos a entrar en detalle. Esta tradición del día de acción de gracia fue impuesta a Puerto Rico en 1941 por su colonia americana. La nación boricual tiene raíces propias que Agiterapia, nosotros aquí en Agiterapia, está recreando en este podcast. Si tienes algo que decir, llámanos a 787-432-8092, escríbenos a huertagilberasantos arroba agiterapia.com o ve y visítanos en www.agiterapia.com y conversemos. Te podemos entrevistar para que traigas a luz aquellas cosas que conoces, que quieres que se desarrollen tiempos históricos a tradiciones que se han perdido un poco. La celebración va bien con nuestros valores familiares y tradiciones católicas. El darle gracias a Dios reunidos en familia es favorable aunque el origen es negativo con la sistemática eliminación de los pueblos indígenas americanos, marcando el comienzo de una historia repudiable de violación de los derechos humanos de un pueblo. Añadámosle que la relación entre naturaleza y el ser humano es imprescindible para la sobrevivencia humana, elemento que volvemos a retomar para crear balance en esta relación hombre-naturaleza. La otra cara de la verdad. Un hecho poco conocido y es que Azcuanto, quien ayudó a estos 102 peregrinos en un invierno de noviembre, el héroe de los relatos tradicionales del primer día de Acción de Gracias, lo ejecutaron los mismos indígenas por su traición. ¿Por qué traición? Porque acuérdate que fueron los peregrinos seis años anteriormente a estos que llegaron del Mayflower que aniquilaron los indios que habían en esa costa este de Estados Unidos. Y es cuando ¿Cuánto ayudó a esa imagente? Este nuevo grupo que llegó los ayudó a sobrevivir. Eso, por eso lo penalizaron. El gobierno de Estados Unidos organizó celebraciones de ese primer día de Acción de Gracias porque le convenía. Por eso se inventaron esa fiesta, el día de Acción de Gracias. La primera celebración nacional la ordenó George Washington. Luego, Abraham Lincoln decretó que sería un día feriado durante la queja de secesión cuando mandó al ejército a atacar a los Sioux de Minnesota. Washington y Lincoln fueron dos presidentes dedicados a forjar un Estado nacional burgués unificado y el mito del día de Acción de Gracias cuadraba con esos planes. celebra la abundancia de la vida americana y tapa la naturaleza brutal de la sociedad que la fundó. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de lo que conocemos de la cena de Acción de Gracias? Bueno, claro, dar gracias a Dios por todo, especialmente por los alimentos. Profundicemos en esto. Estás en tu casa y vas a recibir amistades y familiares a la celebración del día de Acción de Gracias. Mi recomendación es que te acomodes, que te organizes para que como anfitrión tengas calidad de tiempo con tu familia e invitados. No puedes estar metido en la cocina y ser un buen anfitrión y disfrutar a la misma vez. Es una celebración de agradecimiento por los alimentos que tenemos haz lo que cuente que todos lo pasen bien con espacio y protocolo para que su empatía sea expresada. Esa es tu responsabilidad como anfitrión. Así que, ¿cómo se celebra esta dirección de Gracias por los latinos en Puerto Rico y Estados Unidos? Bien, es una celebración familiar y se busca estar unidos para compartir y agradecer en familia. Muchos familiares viajan largas distancias para esta reunión y eso es bueno, es bueno cultivar el hábito de la gratitud porque esto fortalece nuestra vida espiritual, fortalece la familia. Y claro, nunca está de más celebrar un día de agradecimiento al Todopoderoso. Muchos latinos, los que viven en Estados Unidos, celebran que lograron sus sueños profesionales y o personales en América. Así que, ese día también lo pueden utilizar para agradecer a Dios por esos logros. Abuelo, padre, puedes usar este día también para enseñar a tus hijos, a tus nietos, los orígenes de la celebración norteamericana, hablarles de las tradiciones de la propia cultura y ayudar a criarlos como biculturales. Puede ser algo polémico esto, pero obviamente entre más aprendas de otras culturas, cómo y por qué viven, vas a adelantarte como ser humano, vas a poder comprender otras culturas, otras personas. El día de acciones y gracias marca el inicio de la temporada comercial de Navidad, el vil en negro. También lo ves en internet, esta fecha, esta celebración del día de acción de gracias abre el apetito consumerista en preparación para la época de regalos que se avecina. Vamos entonces a lo de nosotros, acción de gracias boricua. Vamos al menú, ¿qué tal pavo asado, papas majadas, batata asada, arroz con andules, pasteles, guineos en escabeche, buena ensalada y de postre, tembleque, arroz con dulce y otros tantos de aquí. ¿Se me queda algo? Ah, el coquito, pitorro, el café. Esa es una cena de aquí, de Puerto Rico, de puertorriqueños. pero también aquí en Puerto Rico hay panaderías, caterings, restaurantes, delis y otros negocios donde consigues ofertas de cenas preparadas para el día de acción de gracias. La ordenas unos días antes así que cómodamente te libras de la cocina. Muchos prefieren cocinar y darle su toque tradicional que ha pasado de generación en generación. Hay cierta magia en este proceso. Vamos a tocar los pasteles. ¿Cómo se hacen los pasteles? Bueno, preparas una masa de guineo verde rallado, un toque de yautilla y calabaza hervida. Le echas una cabeza de ajo bien molida, sal, achiote, orégano, aceitunas y cuando lo estés empacando para cocinarlo, envolviéndolo en las hojas. Añádele un pimiento morrón en el tope del pastel. Tienes la opción de echarle la carne que te guste, pavo, cerdo, pollo. El pique también es opcional. No es necesario que sigas el menú tradicional. Lo importante es compartir un día especial con amigos y familiares. O sea que si no comes pavo, pues está bien no comes pavo. Quizás comes lechón o comes pollo. Lo importante es poder compartir y dar gracias por las bendiciones que has tenido este año. La decoración, esto es importante porque el ambiente tienes que crearlo. Tú como anfitrión debes crear un ambiente que sea agradable y que invite a la conversación. Así que debes tener flores. Recomiendo mucho las hortensias porque hacen un volumen grande y las orquídeas porque con pocas orquídeas haces un ambiente precioso. Ambienta el área utilizando piezas de conversación. Acuérdate que cada pieza fuera de lo común intriga al observador y el tema y el tema fluye. Tú quieres que la gente saque de sí y entre ese calor humano entre esa conversación. Cuando tú conversas con una persona la persona se abre y crea ese lazo de esa relación. Rituales antes del día de la acción de gracias la bendición medita desde el día anterior bendice el día de la acción de gracias bendice toda la actividad enamórate de esa actividad como mucha gente lo hace mira visualiza cuál va a ser el patrón de esa actividad y cuál van a ser los resultados. Otro ritual es el espejo dice que pongas un espejo en la entrada de la casa porque esto hace que rechace que aleje fuera de tu hogar toda negatividad que pueda atraer algún invitado. Y la otra es la manzana con miel y dice que parte de una manzana a lo ancho a lo ancho quiere decir cuando tú la parte y la abres vas a ver una estrella en el medio de la manzana no a lo largo sino a lo ancho la pones en un plato y le añades miel luego tomas ese plato con esa manzana y miel y lo vas a poner en la casa si es posible por una semana completa y esto lo que hace explica el ritual es atraer atrapar toda la negatividad que pueda haber en la casa luego luego antes del día de la acción de gracias tomas esa manzana con esa miel y lo vas a botar a la basura fuera lejos de la casa ¿de dónde viene el pavo? un poquito de historia del pavo el pavo inicialmente se exportó de México a Europa en el siglo XVI el pavo salvaje o guajolote se domesticó hace más de mil años dato curioso ¿verdad? ¿dónde consigues el pavo? pues lógicamente tienes dos opciones lo puedes criar o lo puedes comprar lo puedes comprar en dos lugares lo puedes comprar en el comercio y lo puedes comprar a productores de pavo local en Puerto Rico en el área sur especialmente Guamos, Guanadilla y Villalba todavía hay personas que crían pavos para la venta en esta temporada de Día de Acción de Gracias respecto a los pavos congelados del supermercado estos fueron adquiridos por empresas americanas que los adquieren de granjas de crianza en masa y no veo realmente calidad de alimento en ese sistema siento que producen pavos en masa para una fecha de preservación nacional como esta otros sabios consumidores aquí hay pavos criados en suelo puertorriqueño y como dije los pueblos de Guanadilla Villalba y Cuamo siguen produciendo pavos para el consumo local no son grandes empresas son unos pocos de pavos que crean que producen para consumo local y claro hay quien los cría para su consumo personal vas a una casa agrícola y compras unos pavitos y los crías en tu casa ahora bien cuál es el pavo que se consume en esta festividad hay un pavo específicamente y el nombre científico de ese pavo es Maleagris gallo pavo Maleagris gallo pavo bien cómo se prepara el pavo Maleagris gallo pavo cuál es el proceso importante que lo prepares de forma tal que no se contamine el pavo la forma ideal es si lo compraste congelado que lo bajes lo saques del freezer cuatro días antes del día que lo vas a adobar de esta forma que se queda en la nevera no se expone las bacterias no crecen la salmonella no crece y se va descongelando lentamente esa es la forma perfecta maravilloso también lo puedes sacar lo pones en un cubo de agua y esa agua la cambias cada día durante los cuatro días eso también es la forma congelada y luego ya casi congelado lo vas a poner en la nevera otra vez hasta el día de que lo vas a adobar para adobarlo usted luego que saque el pavo o saque su envoltura y saca todas las partes que ponen dentro del pavo como el cuello etcétera tira todo eso y lo va a adobar básicamente con sal y pimienta con una espátula entre la piel y la carne en superficie de la carne va a separar la piel con la espátula y va a poner ahí mantequilla le puede inyectar vino o otras otro tipo de líquido a la zona del pavo para que coja un sabor especial y luego lo va a poner a cocinar en un horno a 350 grados y usted le va a dar dos horas por cada libra más o menos aquellas personas que han creado un pavo localmente pueden llamar aquí en Puerto Rico al departamento de agricultura y pedir la orientación donde conseguir el pavo y como criarlo reenfatizamos estas recomendaciones y es que no importa si comes pavo o no si estás reunido en familia o no si estás con amistades o no lo que realmente tiene valor es hacer una reflexión sobre tu vida pensar en lo afortunados que somos al tener un plato de comida sobre la mesa y agradezcamos eso en ese día especialmente como celebrar el día de la acción de gracia de forma saludable con responsabilidad sabes que las festividades son época de alegría para todo el mundo pero también puede ser un reto para las personas con diabetes eso es importante porque tú quieres que tus familiares y amistades la pasen bien y se mantengan en salud así que fíjate que según datos del departamento de salud más del 15% de la población puertorriqueña padece la condición de diabetes esto significa que muy probablemente algún amigo ser querido quizás tú mismo tengas que hacer ajustes en la dieta específicamente en el inicio de la época festiva con la señal de acción de gracias así que por si conoces a alguna persona con diabetes busca proveerle la opción de comida baja en carbohidratos y azúcares a eso por esa persona y hazlo por ti importante dar las gracias ese día importante que en la actividad en conglomerado de personas tomes el liderazgo como anfitrión y llames a un momento específico sentado en la mesa para que todos en unión den gracias a Dios por las cosas buenas especialmente los alimentos que han recibido durante todo el año importante comunicarte con familiares y amigos en tu residencia ese día o fuera de ella en un momento dado vas a sacar tiempo para comunicarte con esa persona sea por teléfono y expresarle tus buenos deseos hacia ellos quizás puedes preparar un regalo de gratitud y compartir con ellos y sabes que este día muchas personas también decoran el árbol de navidad y ponen el nacimiento otros lo hacen el viernes el día siguiente ahora quiero entrar en lo que es la parte polémica de lo que llamamos el día de la acción de gracias esto es histórico pero es importante que lo conozcamos la polémica son varias que si es o no constitucional imponer un día para dar gracias a Dios tienen al igual que el cristianismo derecho a su día especial el judaísmo islamismo hinduismo y el budismo que teodoro rusberg estableció noviembre como el día anual de acción de gracias que el primero de noviembre de 1777 fue oficialmente declarado como día feriado que fue el presidente lincoln quien decretó el feriado nacional durante la guerra civil que el presidente washington había emitido una proclama en 1789 y que el jueves 19 de febrero de 1795 george washington se paró ese día como el día nacional de acción de gracias así que el primer presidente george washington escribió su famosa proclamación de acción de gracias y lo cito nuestro deber como personas con generante devoción y agradecimiento debemos reconocer nuestras obligaciones al dios todopoderoso es probable que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de él experimentamos cierro la cita otra polémica es que que más tarde abraham lincoln escogió el 3 de octubre de 1863 como el día de reflexión y agradecimiento que fue el día 3 de octubre de 1863 cuando abraham lincoln proclamó por carta al congreso un día nacional de acción de gracias y cito el último jueves de noviembre como un día de acción de gracias y adoración a nuestro padre benefactor quien mora en los cielos cierro la cita de abraham lincoln que el presidente teodoro rusberg cambió en 1941 el día de acción de gracias al cuarto jueves del mes de noviembre y sigue siendo hoy en día la fecha que celebramos el día de acción de gracias el cuarto jueves del mes de noviembre entro en detalle en la historia obscura de lo que es el día de acción de gracias ¿cómo se robaron la tierra de los aborígenes americanos? esos 15 años acordados en el tratado de paz entre colonos y aborígenes fue una bonanza para los nuevos colonos los 300 peregrinos pronto aumentaron exponencialmente durante 10 años nuevos enclaves en Plymouth Boston y Salem nacieron el sistema organizacional de los colonos prácticas agrícolas basadas en la propiedad privada dista del local basado en la comunidad tribal se impuso el sistema colonial y se hizo caso omiso de los derechos del aborigen acto seguido crearon la esclavitud indígena ya en 1637 la población colonialista alcanzó 2.000 habitantes y se extendieron al interior del continente con las mismas técnicas de apropiación y abuso una ciudad luminosa en la colina recuerda esta cita una ciudad luminosa en la colina la creencia la creencia colonial de que la biblia les autorizaba a dominar las tiejas continentales fue utilizada como jazonamiento para atacar y masacrar aborígenes opuestos a su dominación expropiación y esclavitud ya lo habían logrado con las tribus de la costa este la Najaganset la Wampanoag y la tribu Massachusetts para 1633 la tribu Pecot fue para 1633 la tribu Pecot fue despojada de lo que hoy es Hartford Connecticut de sus tierras los Pecot mataron a dos ingleses que fueron a capturar a los clavos y de ahí en adelante se dispusieron a defenderse de los intrusos de los peregrinos la excusa para el abuso la biblia citando Romanos 13 2 de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación cierro la cita así que les atacaron con 1240 soldados y guerreros indígenas y esto fue lo que pasó la masacre en la colina el ejército colonial rodeó una aldea fortificada de los Pecot en el río Mystic al amanecer cuando todos dormían le prendió fuego destruyeron unos 400 y capturaron 180 en esa ocasión vendieron como esclavos a mujeres y niños cito teníamos suficiente luz de la palabra de Dios para guiar nuestras acciones una vez más utilizaban la biblia como excusa para validar los abusos que estaban cometiendo sobre los aborígenes unos 350 años más tarde Ronald Reagan repitió la frase una ciudad luminosa en la colina muchas veces en sus discursos se refería a este a masacre de los peregrinos contra los aborígenes descubre el peregrino que la esclavitud da ganancias sucede que las colonias agrícolas inglesas en las antillas compraban esclavos para trabajar su minería y campos agrícolas la venta de seres humanos se convirtió en un negocio así que el tráfico de esclavos indígenas y más tarde africanos se convirtió en emergente negocio en nueva Inglaterra y esto es un punto bien doloroso días de acción de gracia para celebrar masacres en 1641 el gobierno ofreció pagar recompensa por un cuero cabelludo indígena se ordenó la masacre de los Wappinger el gobierno contrató para que prendieran en candela y pasaran a cuchillo a una tribu matando a 500 de ellos luego de estas atrocidades se declaró un día de acción de gracias en las iglesias de Manhattan ese día de acción de gracias fue porque Dios les permitió acabar con estas tribus indígenas para 1675 los Wampanoag la tribu que los salvó en 1620 la tribu que ayudó a los peregrinos a sobrevivir ese invierno de 1920 cuando llegaron a Plimos los que formaron parte del primer día de acción de gracias le declararon la guerra a los colonos porque le gestaron y ejecutaron tres de su tribu sin media palabra con el jefe de la misma salieron 500 esclavos del puerto de Plimos y esta es la historia los colonos dominaron y lanzaron una guerra total de genocidio contra los indígenas que quedaban esta guerra entre blancos e indios lógicamente en base a sus armas experiencia fueron los blancos que ganaron pero cuando terminaron esa guerra decidieron acabar con todos los signos que quedaban y esto fue aprobado por el gobierno el gobierno de Massachusetts ofreció 20 chelines por cada cuero cabelludo indígena y 40 chelines por cada preso que se pudiera vender como esclavo así que después de esa guerra después de esa aniquilación de indígenas que quedaban lograron recoger 500 esclavos y los llevaron a Puerto de Plimos para embarcarlos a las antillas para venderlos así que de los 12.000 indígenas de las tribus vecinas probablemente la mitad murió en combates masacres y de hambre las antillas las azores argelia españa e inglateja son hoy en día el hogar de la descendencia de esos indios vendidos como esclavos leyes y control de esclavos había un temor de que los esclavos se rebelaran y buscaran su libertad así que los marcaban para reconocerlos si se escapaban y lo hacían con un hierro y les tatuaban la frente y mejillas para 1695 se autorizó matar indígenas esclavos que se escaparan y una cantidad de leyes y reglamentos fueron establecidos para controlar a los esclavos evitar que escaparan y que los fueran a atacar el impacto de este podcast de agiterapia mi intención es que te tomes algún tiempo y analices tus acciones en este día de la acción de gracias que el podcast de agiterapia podría desanimarte cierto empezamos las festividades de navidad desde el día de la acción de gracias el cuarto jueves de noviembre pero la verdad del día de acción de gracias es distinta es una historia de genocidio de los pueblos indígenas y de robo de sus tierras por colonos europeos y de la crueldad del capitalismo muchas gracias y hasta mañana como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción y te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción entre tan de buena gana la agiterapia de sal para la revolución